Heredó la pasión por la escritura de su padre, quien también fue poeta. La isla de Cuba fue el país que lo vio nacer, pero fue México quien lo recibió con los brazos abiertos para convertirse en su segunda patria. Yo te voy a decir algo que nunca he dicho, y ojalá me entienda. Yo me sentí libre o liberado como escritor. Palabra Empeñada presenta Eliseo Alberto Tres o cuatro cosas que decir Hoy, 4.30 de la tarde Canal del Congreso El Canal de la Unión